Magazine para aprovechar y disfrutar la ciudad vamos a hablar de lo que todo el mundo ha comentado desde ayer que es esta colaboración de Maluma con Madonna yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo todavía no se estrena el video oficial tenemos pequeñas imágenes que ellos mismos han posteado en sus redes sociales una colaboración en The End Topic todos comentando o sea todo el mundo está comentando que esto sí ¿qué llamó Madonna cantando reggaetón? no, no está cantando reggaetón está cantando está sumándose a la tendencia de la música urbana pero siendo ella muy Madonna y Maluma siendo muy Maluma una canción mira ahí va Maluma en su auto cuando acaba de escuchar la canción por primera vez y se emociona y dice no lo puedo creer bueno Madonna acaba de dar las primeras pistas sobre lo que va a ser su décimo cuarto álbum de estudio que se convertirá en Madame X una suerte como de espía del amor y tiene por supuesto colaboraciones no sabemos mucho más de lo que va a ocurrir con este disco que esperamos llegue a los estantes a mitad de este año a ti te pareció porque yo de verdad ayer más allá de la emoción de Maluma solo leí malos comentarios te puedo decir que todos esos comentarios están en lo correcto encuentro que es una canción que no solo no aporta nada sino que además es una canción que mantiene un mismo ritmo que aunque uno piense que Madonna se ha sumado a los sonidos latinos está un poco equivocada porque parte con un sonido que es solo cubano y ella lo que está haciendo es tratando de hacer una canción que se inspire en Colombia de hecho se llama Medellín la canción me queda medio forzada la mezcla yo diría que es un poco forzada y además la letra de la canción tampoco me convence tanto bueno es una mezcla entre dance y latino Madonna se junta con este señor que está en un buen momento recordemos que Madonna hace rato que no tiene un hit un hitazo puesto en los rankings y a sus 60 años esa reinvención sumado a la juventud de Maluma yo creo que evidentemente se va a ubicar en algún buen lugar en los rankings pero de dividendos no sé no le veo mucho lo que va a ocurrir con esta dupla y con este nuevo disco que esperamos de Madonna donde aquí también canta en inglés y Maluma obviamente en España bueno vamos a lo próximo vamos a lo próximo otra colaboración a ver ¿se acuerdan que en su tiempo Daddy Yankee nos sorprendió cuando lanzó como un una suerte como de remix con su canción Calma con Calma ¿se acuerdan que estaba inspirada en Informe? en ese sampler de la canción de 1992 bueno ahora no encontró nada mejor que juntarse con Katy Perry tampoco tenemos un video que nos muestre cómo va a quedar esta fusión en película pero sí podemos escuchar un poco la canción y lo que ellos mismos han celebrado en sus redes sociales que hoy día es una plataforma extraordinaria para comenzar a difundir y hacer ruido con estas colaboraciones y con todos estos nuevos trabajos aquí entonces Daddy Yankee que ustedes ya lo saben es una fábrica de hit tiene su más reciente sencillo Daddy Yankee tenemos una noticia que sorprendió a todos los fanáticos ellos son unos favoritos de nuestro país ella es Joy Huerta que es Joy Huerta más bien dicho que es del dúo Jessie Joy que sorprendió a la mayoría de sus seguidores al anunciar que está embarazada y que ha estado casada durante siete años con una mujer a quien llamó el amor de su vida acaba de mostrar entonces el avance de su embarazo está esperando una niña dijo que nunca pensó que el amor de su vida era una mujer refiriéndose entonces a esta a esta declaración donde por primera vez habla abiertamente sobre su sexualidad actualmente Joy se encuentra promocionando su último sencillo mañana es Too Late se llama donde interpreta junto a su hermano Jessie y también junto al reggaetonero J-Bobby una buena noticia me parece para el mundo de la música y sobre todo para los seguidores de Jessie y Joy falta solo una semana yo les diría para uno de los estrenos más esperados para el cierre de una saga que comenzó hace diez años hay expectativas porque las entradas están completamente vendidas para el primer fin de semana revendiendo entradas revendiendo entradas y ya tienen asegurado un piso y la película todavía no se estrena pero comenzaron los problemas porque la semana pasada se filtraron un par de escenas de la nueva entrega de Avengers en esta oportunidad en Game que estrenó también un nuevo adelanto donde podemos ver entonces a todos los componentes de esta nueva entrega y donde además nos invitan a todos a no espoliar la película y ese es el gran temor que tienen todos aquellos que no consiguieron entradas para el primer día exacto porque querían con tantas ansias el día de estreno es porque no quieren entrarse después por redes sociales y que es lo que pasó de hecho muchos seguidores ya dicen que no van a conectarse a ninguna red social post estreno y todo esto también tiene que ver con la misma película que ha invitado con un hashtag que dice Avengers Endgame sin spoil spoiler para que evitemos entonces cualquier noticia previa a lo que va a ser entonces el estreno que es este 25 de abril no hay entrada para ver las primeras funciones pero no se preocupen que seguramente vamos a tener funciones para rato y la película se va a tomar varias salas simultáneamente y en horarios convenientes para todo el mundo así que bajen la ansiedad a los seguidores de Avengers que sabemos que es un final muy esperado no compren la reventa esperan igual hay harta gente haciendo sorteos en radio y hay también una van premier que también está convocando a los seguidores más a ser remodas vamos a dejar hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy recordándoles que tenemos Semana Santa que también hay por ejemplo una reedición de Jesucristo Superestrella que se va a presentar ahí en el Teatro San Ginés con Coque Santana y mañana Jesús de Nazaret por las pantallas de TVN claro que sí no me la pierdo muy bien no me la pierdo no me la pierdo